El ministerio público restituyó la propiedad mediante un operativo nocturno en el cual se utilizaron elementos de la policía ministerial y de la estatal preventiva. Unas 95 personas se posicionaron del terreno que se localiza en la esquina que forman las calles de Santa Rosalía y Mar del Rocío en la colonia Los Gavilanes. Colocaron improvisados cercos e incluso introdujeron una traila, la cual fue sacada del terreno y posteriormente trasladada a un corralón como parte de la averiguación previa que inició la Procuraduría General de Justicia una vez que se realizó el desalojo, personal de la mencionada dependencia de gobierno procedió a acercar el predio y colocar letreros en donde se advierte que el terreno es propiedad de la misma. Al frente de los trabajadores de gobierno vino el exregidor Antonio López Merino, quien actualmente trabaja para la citada dependencia. La medida causó molestia entre los desalojados, según manifestó una persona que se encontraba en el lugar. Pero no liaste, tengo el valor suficiente para enfrentarme a todos ellos. Que nomás la pasan mamando el presupuesto nomás. Y que se muera el pobre, sí, que se muera. Ríete, ríete, compa. No liaste, ríase. Es lo único que saben hacer, reírse de la gente de los humildes. Tiempo perdido porque nunca me ha podido apoyar el gobierno para nada. Pero eso sí, cada semana me quitan casi 200 pesos en mis sueldos, para impuestos. Y para qué, más para mantenerlos, todos estos bols de gorrones, que vienen y nos desalojan. Y ni siquiera fueran valientes, porque son cobardes, vinieron. Cuando no estábamos nosotros vinieron a desalojarnos. Vinieron a esperar que tuviéramos nosotros. Vinieron a madrugada, pues sabían que no estaba nadie. Ni siquiera tuvieron el valor de enfrentarnos. Yo sí tengo el valor de enfrentarme a todos ustedes. Así me hubiera gustado, así, así morir en la raya, pero que hubiera gente valiente a sacarnos. No, que vinieron a las dos de la madrugada cuando estábamos dormidos. La averiguación previa continúa y se dice que hay una lista de personas que habrán de ser llamadas a comparecer. Mientras tanto, la policía municipal custodia el terreno recién recuperado. ¡Suscríbete al canal! Gracias.